Me sorprendería mucho que si has oído hablar de ella, todavía no la hayas leído. Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os traigo una reseña sobre una saga, así que vamos a comenzar. Pues de la saga que vamos a hablar hoy es de After. Me sorprendería mucho que si has oído hablar de ella, todavía no la hayas leído. O tampoco hayas visto las películas. Y la saga oficialmente se compone de cuatro libros, lo que pasa que más tarde añadieron este. El primer libro es este, por detrás lleva esta fundita, pero os lo enseño. Por detrás es así y se compone exactamente de 572 páginas. Es de tapa blanda, al menos esta versión que yo tengo. No es un libro para tener 500 páginas, no es un libro extremadamente grueso, la verdad. He tenido libros con menos páginas y ha tenido este grosor. Así que la verdad que se hace cómodo llevarlo. El segundo es After en mil pedazos. Y como podéis ver cambian los colores y el fondo es dos parejas, pero sigue la misma línea. Y este tiene 636 páginas. Como podéis comprobar, tampoco es muy grueso. Y si lo comparamos el primero con el segundo, es mínima la diferencia. El tercero, After, almas perdidas. Que también cambia, es lo mismo, el mismo diseño, hay una pareja. Y cambia el color. Sí que este es verdad que se parece más al primero en tono, pero no es igual. Este siendo el más grueso de la saga, se compone de 782 páginas. Y es así de grueso. Como os digo, para tener 700 páginas no es excesivamente grueso. Porque yo he tenido libros con las mismas páginas y son mucho más gruesos. Y bueno, esta sería más o menos la diferencia entre el segundo y el tercero. Y por último, lo que es la historia original, After, Amor Infinito. Este es muy parecido al segundo en lo que son tonalidades. Y como os he dicho, bueno, pues exactamente igual. Sigue la misma línea, una pareja y los tonos. Este se compone de 541 páginas. No es muy grueso. Y lo vamos a comparar con el primero que os he enseñado. Que era el más pequeño de los dos anteriores. Y como podéis comprobar, también es más pequeño este. Y ya estaría este libro, que es After, antes de ella. Que, bueno, es tapa blanda, es exactamente igual. Sigue el mismo rollo. Aquí en este caso son las piernas del chico y se ve por medio la silueta de una mujer. Y en tonos verdes y azul. Y esta tiene 472 páginas. Algo que añadir, es un libro, podríamos decir, interactivo. Cuando tú estás leyendo el libro, te puedes descargar una aplicación. Y como podéis comprobar, este infinito, tú te metes en la aplicación. Y vas como avanzando, ¿no? Infinito 22, infinito 23. Vas pulsando, vas respondiendo unas preguntas. Y te van saliendo cosas nuevas, interactivas. Fotos, imágenes y demás. Y esto pasa con todos los libros. También algo que no se sigue estando, es que añadieron estas cositas. Que, en este caso, por ejemplo, es un póster de dos caras. Que, bueno, esta realmente tiene poco. Son como estas frases que tiene esta aquí. Bueno, frases. Hashtag. Gesa, amor infinito, etc. Y por este lado, fotos de fans. Ese mismo diseño se repitió con After antes de ella. Y, sinceramente, no sé, nunca me he fijado si son las mismas fotos. Y sí, son las mismas fotos. Lo único que cambia es la frase del medio. Y el color. Salgo en After en mis pedazos. Tanto almas perdidas como amor infinito. Tenían esto, que, bueno, yo lo tengo aquí puesto arriba. Pero esto, básicamente, va aquí. Bueno, a mí como me parece que visualmente en la estantería fastidia un poco. Lo tengo puesto en esa parte de arriba. Y es otro póster. Este es más pequeño. Igual, en esta parte lleva hashtags. Y este es así. Y tampoco, o sea, nunca me he fijado si son iguales. Ah, lo comprobaré. Es exactamente igual. Es exactamente igual. Además, os lo veo. Lo único es, podríamos decir, no, tampoco. Los colores son también iguales. Este tipo de cosas, estos tipos de envoltorios. Pues, a mí personalmente no me gusta a la hora de leer la historia. Pero sí que lo aparto, lo guardo, porque me molesta. Pero sí que es verdad que aporto una experiencia diferente a abrirlo, leerlo y demás. Que se hace interesante y guay. Pero, como digo, yo para leer personalmente no me gusta nada y lo termino quitando. Por eso cuando un libro es con este funda y luego la portada no tiene nada que ver. No me gusta mucho. De momento creo que no tengo ninguna... He tenido, sí. Tengo El príncipe de la niebla de Carlos Ruiz Zafón, que tiene esa... Es el amigo que recuerde ese libro. Tiene esa forma de la fundita del libro y no me gusta nada. Porque se estropea y luego tú quieres tener la portada en el libro, no en una hoja. Los libros de Apter básicamente nos cuentan la historia contada por Tessa. Tessa es una chica que entra a la universidad, es muy responsable, muy estudiante. Y conoce a un chico muy misterioso que se llama Hardin. El cual la vuelve loca en el sentido de que él es totalmente lo contrario a ella. Luego lleva muchas cosas a cargo él encima, muchos problemas. Y bueno, pues se enamoran y pasan una serie de cosas que al fin y al cabo es una relación tóxica. Durante todos los libros y bueno, pues si quieres saber si terminan convirtiéndose en una relación sana, tendrás que leer el libro. O si terminan rompiendo, no os lo voy a decir, tendrás que leer el libro. La escritora se llama Anatot y tiene varias publicaciones de otros libros que la verdad no he tenido el placer de leer, que quisiera leer. Pero bueno, de estas hagas Anatot. También mencionaros, como he dicho al principio, están las películas, han salido ya tres de ellas. Yo en lo personal tengo dos, pero sí que verdad, bueno, la tercera que acaba de salir en el cine, ahora mismo en este momento que estoy grabando y que publicaré, está en el cine. En cuanto a cómo está versionada de libro a la película, no hay queja la verdad. Como todo en este tipo de cosas, no es igual. Tienen que cambiar cosas, tienen que adaptar muchas cosas, porque en cierto modo es comprensible. Tienen que un libro de 700 páginas adaptarlo a una película de hora y media a dos horas y es muy complicado. Entonces dentro de lo malo no está mal. Sí que es verdad, en la primera película, si te has leído el libro, hay un detalle muy importante que cambia, porque la misma escritora ha reconocido en varias ocasiones que se arrepiente mucho de haber escrito eso. Entonces lo entiendo, porque la verdad es algo fuerte y no daña como tal el resto de la historia. Entonces yo la verdad que os recomiendo mucho que veáis las películas, porque están muy guays. Yo conocí la historia a través de la aplicación de Wapad, que es donde se escribió la chica donde publicaba esos capítulos y ella lo escribió. A mí me aparecía como publicidad cuando terminaba un capítulo, me aparecía como para leérmelo. Yo no sabía qué era, así que es verdad que me llamaba mucho la atención, me salía muy constantemente. Y finalmente cuando me lo quise leer ya no estaba en la plataforma y el que estaba, estaba en inglés. Así que pues tuve que acabar comprándomelos, que vamos a ver, no me quejo. Lo que quiero decir es que estaban en esa plataforma cuando yo quise y me decidí ir a comprarlos, pues ya no estaba. Así que básicamente lo conocí utilizando Wapad. Hay varias maneras de comprar after. La primera, como no, es individualmente. Te vas comprando uno o todos a la vez, pero individuales. Suele ser más caro que comprártelo en pack, pero cada uno. Yo personalmente me los compré individuales porque me los fui comprando conforme me los iba leyendo. No fue como todos de golpe. Porque una historia que no tenía muy claro si me iba a gustar, porque como os digo, solamente del... No es lo mismo. Es que a ver, ¿cómo os lo explico? Yo hay sagas que tengo es porque me las he leído en PDF, entonces pues las he querido en físico y me he comprado el pack. Pero cuando es una historia totalmente nueva que no he leído, creo que es mejor comprártela individual, porque si no te gusta, te has gastado un dinero tonto porque no te vas a leer los siguientes y si te lo lees te lo vas a leer obligado y a lo mejor no te van a gustar. El precio de cada libro es alrededor de unos 15€, también dependerá si hay oferta, si no hay oferta, de qué tienda, de qué tienda te lo compras, página web, física... Dependerá también el tipo de portada en el país o las versiones que saquen. En este caso, por ejemplo, me costó alrededor de eso, 15€, pero bueno, básicamente siempre suele ser alrededor de ese precio. Luego también están las versiones mini, que también sabéis que son más económicas y están alrededor de los 7€, 8€ también, como digo, dependerá de dónde lo compréis y demás. También tenéis la versión completa de todos los libros, que eso está alrededor de los 40-50€ y luego sacaron de la primera película, con la portada de la primera película y con un capítulo inédito. No sé si ya se ha incorporado en las nuevas ediciones de After, pero en ese momento solamente se había añadido en la portada de la película y era en versión mini, en versión bolsillo y costó eso, alrededor de los 8€. Ya está aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Darle manitas al regalo, suscribiros a mis redes sociales, activad la campanita, recordad que todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulos nuevos en Wattpad y que aquí todos los domingos a partidas y media. Bye.